Entonces, ¿no? Por todos lados, el calor, la lluvia, el verano es algo fantástico, porque puede ser un verano muy húmedo, ¿no? Claro. Y al momento en que es muy húmedo, pues te pide algunos olores raros, entonces el verano es eso, ¿no? Yo creo que tú estás hablando ya de otra cosa, mi querido señor. No, 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 ¿a poco no? Cuando llueve mucho, no sale el olor de la lluvia. Y mira que ha llovido, ¿eh? Mira que ha llovido. Hoy no llovió, ayer tampoco, yo siento que ya pararon las lluvias, ¿no? Pues se supone que todavía no. Pues no lo sé. Todavía parte de octubre llueve y estamos, pues todavía nos quedó la semana y media de septiembre. Creo que ya entra el primer frente frío en dos semanas, creo. ¿Tanto sí? Sí, creo que sí. Ahorita lo checo bien, porque eso lo leí la semana pasada. Entonces déjame ver. Pues mira, como está ahora de loco el clima por este cambio climático, sí te lo creo. Ayer hizo un calor brutal, hoy hizo un calor brutal. En 20, después de que estuvimos con frío la semana pasada y antepasada. Y bueno, pues prácticamente todo el mes de septiembre y parte de agosto. Sí. Hoy sí, ¿qué onda? Está haciendo calor, pero de ese picoso, ¿no? Sí, de ese calor que te quema. Fíjate que, mi querido marito, yo nunca me sentí un calor así tan tremendo, tan fuerte, como ahora que tuve la oportunidad de ir allá a Nevada. No, 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 no sabes allá el calor, porque es desierto, ¿no? Claro. Pero ese calor, con este calor, que tú, este calor, nada, no es nada, ¿eh? No, o sea, se sintió, pero... Paso, paso, paso sin ver. Sí, está bien. 45, 50 grados por lo menos. Sí, allá, sí, 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 o sea, tienes que usar a fuerza, a la de sí, si no estás acostumbrado, este, sombrero o gorra o algo que te tape, porque le sientes que te quema la piel. Ahora sentí lo que sienten las carnitas cuando están en el... En el foco. En la vitrina, oye, sí. No, 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 bueno, pero bueno. Bueno, pero qué bueno, qué bueno que te sentiste como carnita, y no como pollo rocizado, mi hermano, porque te hubieran prensado de ahí, de donde te platiqué, y hubiera estado demasiado, ¿no? De ahí, de la rabadilla hasta el pico, oye. De la rabadilla hasta el pico, exactamente. Pero muy bien, mi querido señor Leado del Arte, último, último día, última noche de verano, mañana entra el otoño, mañana vamos a tener a Meredith, primero Dios, Meredith Montero, la mejor, la mejor astróloga de América en serio, va a estar con nosotros mañana desde Venezuela, y este, y va a estar bueno el programa, y de una vez adelantamos que el jueves, mi querido Lito, va a estar Alma, Alma la angelóloga, que tanto gusta, para que vayan de una vez, pues, apartando ahí sus, sus preguntas, porque ya ves que de repente se, se llena ahí de gente queriendo saber, entonces Alma va a estar con nosotros el jueves, completamente en vivo, va a hablar de la misión de vida, así que va a estar padre, pero hoy, mi querido Leo, está con nosotros, Wiki Chava, que nos va a hablar, que es mejor, el Android, el iOS, o el Apple, como decía Yasmín, vamos a ver que nos dice el Wiki, ¿no? Sí, hay que ver que nos comenta él, que él es el especialista en esto, y bueno, nada más para aclarar, el primer Frente Frío ingresó 21 de septiembre, o sea, sí, hoy, y pues bueno, ya, ya entró, mi querido Omar, o sea. Pues, ¿quién sabe dónde entró, mi hermano? Porque aquí, aquí dice que entró, obviamente, al norte de, de la, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, y es el estado del norte. Entró, entró a la tierra de mi querido Wiki Chava, que ya está ahí con nosotros. Mi querido Wiki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, ¿ustedes qué tal? Estábamos comentando, mi querido Wiki, que hace calor, pero tremendo. Hizo. Hizo. Ah, bueno, no, hace. Hace. No, pues ha estado tremendo, este, pues que también, este, abran tantitito la ventana, este, dejen que entre, que fluya también la, el, el vientecillo por ahí. Claro, claro, no, ya lo hicimos. Igual y llega, igual y entra a su casa alguien de Mexicali y dice que hace frío. Eso sí, exactamente, exactamente. Para gente de Mexicali dicen, gota, ¿y qué frío hace allá en la ciudad de Mexicali? Chico, tienes razón. Traigan, sí, traigan a cobija. Sí. No, sí, sí te creo. Sí, sí, sí. Yo tengo una sobrina que vive allá en Cancún, y cuando viene acá y hace este calor, dice que tiene frío. Dices, no puede ser, pero sí, todo depende de dónde se encuentre o no. Mi querido Wiki, qué gusto verte hermanito. Vamos a platicar del, del iOS, del Android, qué es mejor. La verdad es que hay mucha gente que prefiere, mira, yo no estoy casado con, con el iOS, pero sí estoy muy acostumbrado. La verdad es que he intentado cambiarme, por muchas razones, sobre todo tú nos vas a decir, siento que es mucho mejor, que hay más aplicaciones, que hay cosas más, este, pues gratis. Pero estoy bien acostumbrado al, al iOS, la verdad. A ver, ¿y lo que dice? ¿Eh? ¿Leo qué dice? ¿Leo qué dice? ¿Android o iOS? Fíjate, yo en algún momento estuve utilizando lo que fue iOS, este, me gustó, no tengo ningún pero, tuvo muchas funciones, eh, yo lo utilizaba mucho para el tema de la cámara, ¿no? Sí. Y, este, obviamente sí la memoria en aquel entonces era muy buena, y ahorita he estado más con, este, Android, y también me funciona bien, eh, creo que los dos son funcionales. No tengo un favorito, no tengo un preferido, creo que vas cambiando de dispositivo, te vas acostumbrando, te vas acoplando, te va gustando las nuevas actualizaciones que tiene uno, como que de repente iOS con, con el iPhone, este, se mantuvo en, o sea, un cambio mínimo, cambio mínimo, un cambio mínimo, un cambio mínimo, y como que decías, esto no avanza, o sea, esto es igual, ¿no? Y más caro. O sea, creo que el próximo iPhone que sale está en 42 mil pesos, ¿cuánto va a salir? No, una cosa. No, 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 fake news, fake news. Ah, bendito sea el señor, pero bueno. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto va a costar? Yo había visto. No, 20 mil, no. No, 20 mil, no, como 40 mil. Perdón, no, perdón, 40 y tantos mil, no, aquí de una vez le saco, pero está a partir de 20 y tantos mil, voy a ver en cuánto está el más caro de todos. Ok. Ahora le va. Me late, me late, me late. No, pero eso ya. A ver, aquí ya estoy. Ya es mucho, ¿no? No, ya, ya. Tengo un teléfono, un teléfono arriba de 20 mil pesos ya. Bueno, al final les voy a dar unos tips para aquellos que si quieren comprar Android o iOS, que yo creo que les va a hacer mucho y son principalmente tips financieros. Aquí ahora estoy dando qué, quiero ver los precios. Ahora, imagínate, cuando te asaltes y traes un bocho y traes un iOS, vas a dar el bocho. O sea, el bocho vale menos que el iOS. Entonces, pues llévate el bocho. Ah, ya, es que va, sí es cierto, va a haber un iPhone de un terabyte. Exacto. Y ese iPhone del terabyte sí va a valer los 41 mil pesos, cosa que es una estupidez. No lo compren. No, 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 no. No, no lo compren en México, vayanse a Estados Unidos porque ya les va a costar como 8 mil pesos, ya les sale el viaje. ¿En serio? ¿8 mil pesos? 8 mil pesos menos. Ah, ya, ya, ya. No, nada, tampoco, tampoco. Ya, dije, vamos, se compraron los 100. Pero eso para el viaje, Wiki. O sea. Bueno, oye, 8 mil pesos, 8 mil pesos menos, son muy buenos. Menos. Claro. ¿El avión? No, no está nada mal. Pues sí, te dan el avión, el viaje y ya, ¿no? Ah, el avión. Claro, sí. El avión de oferta. Sí, claro. Es correcto. El iPhone 13 Pro de 128 gigabytes va a estar por ahí de los 20, a partir de los 29 mil pesos. No, es mucho. ¿Tú qué eres, mi Wiki? ¿Tú eres Android o iOS? Yo tengo los dos, ¿eh? Ya sabía que ibas a responder eso, pero como buen chico tecnológico. Tiene hasta los que ni conocemos nosotros. Exactamente. ¿Qué hago con eso? Exactamente. Ah, sí, sí, tengo varios que nadie conoce. Sí. Tengo varios. Es que es lógico, es especialista en esto, tiene que tener el material, oye. Tengo este que es Red, por ejemplo, que mucha gente no sabe que existe. Ese que, ese que, ¿qué hace en mi Wiki? ¿Qué? Este teléfono tenía visión 3D, la tiene más bien, solo que se le puede fabricar. Tiene visión 3D, se llamaba 4D, porque tú la podías ver en 3D sin lentes, o sea, veías la profundidad directamente aquí. Sí. Estaba bueno, está bueno, ¿eh? Estaba muy bueno este teléfono. Imagino que es una reliquia que difícilmente vamos a encontrar, y ese es Android. Ok. A ver, el iPhone 13, para que se den un quemón, el iPhone 13 está disponible a partir de los 18 mil pesos, ¿ok? Y el iPhone 13 Pro, ese está disponible a partir de los 25 mil pesos, el Pro normal, no el Max. No, 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 no lo tomo. No tendrá uno de 3 mil pesos por ahí. Ahora bueno, a ver, ya vamos a la cosa consistente, y que el público nos vaya diciendo que prefieren, si prefieren el iOS. Ya están contestando ahí. ¿Qué están diciendo? A ver. Billy, de España, dice, a mí me acomoda mucho el iOS, amo mi iPhone. Ahí en España. Bueno, cada quien. ¿Hay alguien que dice que ame Android? Mira, Ani no ha dicho nada, pero bueno, es que están saludando nada más. Ani dice, saludos. Soy la primera, chicos. Gracias, linda noche. Pili, ahí por ahí dice, buenas noches. Un gusto, Leo y Maro. Espero que estén muy bien. Abrazo a todos. Un gusto ver a Wikichava, dice Pili. Elide dice, buenas noches. Y bueno, quien nos esté conectando, que nos diga qué quiere, ¿no? O sea, bueno, ya dice Brenda que ella, ella ama el Android, creo. O sea, dice Estrellita Bren, yo, pero creo que es, a mí sí me gusta Android, Estrellita Bren. Ella dice que a ella sí le gusta el Android. A ver, dime una cosa, Wiki. El Android no es más como una computadora. No. O sea, me refiero, me refiero, me refiero por las, por el tipo de, de, del manejo que tira las cosas aún. A mí, ¿sabes qué no me gustó en el Android? Que de repente llegas, llegas a tener cosas que, que no quieres. Me dio esa impresión como que, mucha basura y que dices, puta, ¿por qué sale esto? Ok. El argumento que estás dando es precisamente el que más le gusta a los que aman Android. Es decir, la posibilidad de tener una cantidad infinita de opciones, de productos, tipo aplicaciones, este, configuraciones, que puedes cambiar cosas que en iOS no vas a poder cambiar. Incluso si tú quieres hacer un, este, descargar aplicaciones por fuera de la Play Store de Android, lo puedes hacer en teléfono con una facilidad muy, muy grande. Cosa que en iOS no va a ocurrir. Es una cosa que desde el principio, desde la concepción de, de iOS, es que decidieron que la compatibilidad iba a ser, no voy a decirlo limitada, pero sí muy protegida. Porque actualmente ya puedes hacer muchísimas cosas que antes no se podían. Es decir, ahora ya puedes, este, puedes conectar equipos de memoria externa desde tu teléfono. Y antes no se podía. Este, antes se le reclamaba mucho a los iPhone que no podías cambiar la pila, pero es un tema más de hardware. Entonces, ¿cómo ha estado la evolución en los últimos años de ambos sistemas operativos? La realidad de las cosas es que cada vez se parecen más. La principal diferencia, más allá del iOS o del Android, reside en la calidad de los componentes de cada uno de los dispositivos. En este caso, si tú me dices, no, pues es que me gusta más cierto teléfono porque tiene una mejor cámara que el iPhone, pues por supuesto, seguramente hay teléfonos que tienen una cantidad de pixeles que ya una vez platicábamos esa parte de que pixeles, pues simplemente son un tamaño de fotografía más grande, no necesariamente una calidad superior a la de una, para una fotografía. Hace muchos años, si era importante el tema de los pixeles, porque pues no era lo mismo una fotografía de 3 megapíxeles a una fotografía de 8 o 10 megapíxeles, por supuesto. Ya estamos hablando de que eran, eran tamaños mucho más pequeños que tu pantalla. Y actualmente ya son tamaños, si estamos hablando de 12, 14, 16 megapíxeles, ya son tamaños más grandes que el de tu pantalla y por eso no vas a ver o no vas a percibir una calidad, salvo que pues estén en condiciones de muy poca luz o cosas así. Fuera de eso, vas a tener una muy buena calidad de fotografía. Ahora, ¿qué otra cosa tenían todos estos equipos de Android que no tenía iOS y que a la fecha algunas cosas no puedes hacer con iOS? Es precisamente la posibilidad de hacer fotografía un poco más profesional. Es decir, que tú puedas entrar a la configuración para hacer cambios más específicos. Y en el caso de iOS, no es que no lo tengas como tal, tienes que bajar una aplicación aparte. Por ejemplo, yo tuve que descargar la aplicación manual, así se llama. Manual. Bajan esa aplicación y ustedes pueden habilitar en su teléfono la velocidad del obturador, este, la sensibilidad, por ejemplo, en el ISO. Ahí lo pueden cambiar y tomar mejores fotografías de las que ya toma el teléfono. Bueno. Es muy padre. Es muy padre, pero a mucha gente no le gusta descargar como otras aplicaciones. De hecho, cuando tienes Android, te vas al tema de las fotografías, videos y demás en edición y te limitan muchas cosas a menos que pagues. No necesitas descargar nada. O sea, pues ya pagas 40, 50 pesos y bueno, ya te desbloquea todas las demás herramientas para poder hacer la edición de la fotografía o video. A mí me gusta eso, ¿no? Lo que no me gustaba de iOS, que era el tema de, pues tienes que descargar, tienes que hacer esto. Y bueno, no me acomodé muy bien con él, pero yo sí me acomodé más con Android. Y pues bueno, la neta es que no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Creo que en cuestión de funciones para mí está perfecto. Algo que sí les voy a decir es que aquí nos está comentando Annie. Dice que ella tiene un Android y tal vez sea obsoleta, pero se acomodaba perfecto. Y dice por acá vi un comentario de Elide. Elide dice yo antes era iOS, pero yo con Android puedo trabajar súper bien. ese también es otro punto. Y pues bueno, dice Pili, qué buenos tips. A mí sí me gusta que por favor me recomiende Wiki Chava Opciones Quiero Aprender. Guille García, hola, buenas noches a todos. Gracias. Entonces, la verdad es que son cosas ya de cada quien, ¿no? O sea, si a Wiki le acomoda el iOS, bueno, venga. Si a mí el Android, pues venga. Amaro, este Android o iOS adelante, ¿no? No lo sé. ¿Cómo puedo yo convencerme? O también depende mucho de la función. O tus necesidades, ¿no? O tus necesidades. Como dice Chava, depende de tus necesidades. No sé, a lo mejor vas a conciertos, a tomar fotografías porque eres periodista, de espectáculos. Necesitas a lo mejor una cámara profesional, pero aparte a lo mejor tu teléfono que también te tome de repente buenas fotos, ¿no? Oye, el audio es importante. El audio también, por supuesto. El audio en el tema de conferencias, para entrevistas, festivales y todo eso. iOS funciona perfecto. Bueno, cuando tenía iPhone, a mí me gustaba más utilizar el iPhone porque captaba perfectamente el audio más que el Android. El Android te capta mucho el sonido ambiente y el iOS no tenía tanto problema en el tema de la edición. Eso también a mí me ayudaba. Recordemos que aquí estas cositas como de lo que bien decían de la cámara o del micrófono no tienen que ver necesariamente con el sistema operativo. Tienen que ver con la tecnología que tiene cada uno de los teléfonos. Porque pues no es lo mismo el teléfono que cuesta 5 mil pesos al teléfono que cuesta 10, 15 mil pesos. Lo que sí les voy a decir es que todos aquellos que tienen un equipo Android y dicen no, es que yo grabo video y la calidad no es tan buena. O incluso con equipos iOS que están grabando sus fotos o su video y que la calidad no es tan buena como el mismo teléfono que tiene mi compadre, mi comadre, mis amigos que están aquí que tienen un teléfono muy parecido. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, déjenme decirles que ambos tienen que irse a la configuración. En el caso de Android la configuración está directamente cuando abre la cámara ahí está la parte de configuración. En el caso de iOS no es como un botoncito de configuración. Simple y sencillamente te va a mostrar los valores alrededor del teléfono en la parte superior. Allí voy con esto. Si están en Android tienen que ir a verificar o si sea nuevo su teléfono váyanse a la configuración ya que están en la cámara y ahí pueden verificar a qué calidad o resolución está tomando las fotografías el teléfono o está tomando el video su teléfono. Muchas veces por default ya de fábrica vienen con unas características medianas o incluso hasta mediana bajas para que su teléfono no se llene tan rápido o para que pues esté bien esté trabajando de manera correcta. Entonces por eso toman las fotografías y de pronto se dan cuenta de que eran un tamaño chiquitito pero cómo si mi teléfono tiene 36 megapíxeles de lo que me están hablando ¿no? Lo que pasa es que tienes que irte a la configuración y revisar que esté tomando las fotografías en los 36 megapíxeles o si no necesitas fotos de esa cantidad no te preocupes lo dejas como está pero en el momento en el que tienes la graduación la primera comunión el bautizo el divorcio lo que tengas y quieres una fotografía de mucha mejor calidad vete a la configuración y ahí haz el cambio entonces es un tema donde nosotros tenemos que ir y revisar en el caso de iOS pasa lo mismo los teléfonos nuevos estos los Pro los pueden grabar en 4K video en 4K sin embargo por default viene solamente en HD y no en 4K bueno en Full HD entonces esto que es que 4K es 4 veces alta definición o sea es una calidad de imagen tremenda solamente se van a la parte superior y ahí van a encontrar que dice 1080 o va a decir 4K entonces además le tocan y automáticamente te hace el cambio de otra manera también se pueden ir a la configuración como tal en los ajustes y ahí viene el espacio de cámara y ahí pueden cambiar todos los ajustes para cámara posibles hay muchos hay de en qué formato van a querer que grabe las fotografías si quieren que salen cuadradas o no todo eso también ahí lo pueden cambiar ok bueno y muchas personas no sabemos eso pero ojo aquí cuando tú cambias el tema de los pixeles y la calidad de la fotografía ¿no? en cuestión resolución va a ocupar más memoria a tu fotografía y tus videos entonces ahí ¿qué hacemos? mi querido wiki cambiamos la memoria metemos una memoria ¿qué onda? ¿y qué le hacemos? sí o sea por eso la primera recomendación era el tema de tomen sus fotografías de preferencia estándar que no requieren una gran calidad pero en momentos importantes como esto que decía de la graduación o la boda pues ahí sí ya toman las fotografías que estará en control de la familia pues mi hija mi hijo subele ahí la resolución porque luego también recuerden otra cosa cuando comparten las fotografías por whatsapp la resolución baja entonces por eso la foto del grupo pues le hace zoom y la tía nada más en unos cuadros parece Picasso cuando la ves de cerca no señores este estén conscientes de esa parte ¿no? entonces en android la principal recomendación es que sí tengan una buena capacidad de memoria si es que van a tomar esas fotografías en esa resolución si no la necesitan simplemente no le cambien nada más deben estar conscientes de que tienen que aumentar la resolución para fotografías que sí consideren de importancia y de gran relevancia o les recomiendo les voy a recomendar una cosa empiezan mis recomendaciones venga esto que está aquí es un lector de memorias al mismo tiempo te permite compartir el contenido que hay del teléfono a esta memoria lo pueden sacar para que les eliminen del teléfono hay para dos versiones este es para ios que tiene la entradita se alcanza más o menos a ver la entrada para el iphone y de este lado tiene una entrada usb yo puedo bajar las fotografías y el contenido pasarlo a esta memoria y después vía usb la paso a mi computadora o tenemos esta otra opción que también tiene la entrada para iphone pero también tiene la entrada para android lo pueden encontrar como lector o este pues sí lector de contenidos para que también los puedan pasar al teléfono y de este lado pueden poner una memoria micro sd o este la conexión usb para que lo puedan tener en la computadora y puedan descargar el material y el contenido como ven eso está súper bien porque también esto es una bronca luego sí sí pasar las fotos y que luego ya se te perdió el teléfono y que las fotos del bautizo como dice Chava y es un relajo en el caso por ejemplo igual del IOS pues estás limitado a la nube y obviamente entre más moderno es el teléfono pues como dice Chava pues las fotos van siendo más grandes porque tienen más resolución y entonces necesitas más espacio o te compras el teléfono este carísimo de un tera o le vas vaciando a la computadora o compras espacio en la nube es correcto y tanto Android como IOS tienen venta de espacio en la nube es decir esta opción para que ustedes puedan guardar de forma remota en los servidores ya sea de Apple o los servidores de Google incluso les recomiendo mucho también el servicio de Amazon de nube ok ahí pueden subir todo el contenido que tienen en el teléfono yo no sabía que Amazon tiene eso no sabía que tiene ese servicio y es seguro es seguro y es un poquito más económico también ok tiene planes bastante buenos aquí nos está comentando bueno Billy dice cuando vemos cuando vemos un guapo ahí sí los pixeles a lo máximo hablando de las fotos de las fotos pues sí suban el pixel aquí cuando le hagan zoom para que se vea perfecto oye acá dice Monserrat Esquerro Gómez es mejor mandar fotos por Airdrop 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 y dice ahí no baja calidad no sé ajá yo lo que hago es que cuando le comparto fotografías a algunos amigos y tengo mi equipo IOS o mi equipo Iphone pues a través de Airdrop les comparto las fotografías o los videos porque esos se mandan en la calidad de hecho si ustedes tienen por ejemplo Iphone Pro que por la cámara que tiene por ciertas características que tiene toma fotografías en angular un poquito más de cerca en modo retrato y se lo quieren compartir a alguien que tiene un Iphone SE pues lo padre es que van a poder compartirle la fotografía con la calidad con el tipo de lente que usaron todo va a respetar esta imagen que es por ejemplo de retrato que se ve un poquito borrado la parte de atrás y todo eso y cuando hagan ediciones de fotografía el IOS lo va a reconocer a pesar de que su teléfono no tenga esas cámaras no sé si me explico sí 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 claro la otra cosa dinos dime sí sí está perfecto la otra cosa es que a través de Whatsapp o a través de Telegram simple y sencillamente cuando quieran compartir una fotografía en la resolución como es lo comparten como archivo se van a en lugar de compartir fotos se van y buscan compartir archivo y una vez que dan clic ahí o tocan ahí les va a preguntar que de dónde quieren sacar el archivo y te permite seleccionar fotografías seleccionan la imagen que quieren compartir y van a tener una fotografía en muy buena calidad sin embargo va a ocupar bastante espacio claro oye me creo Leo tenemos ahí ya varias preguntitas hermanito sí de hecho son las que hemos sacado dice Pili dice cómo pide ese aparato al que mencionaste de las USB o adaptadores pues así ¿dónde los conseguimos? mejor dicho también y pues cómo lo piden bueno este por ejemplo que me ha salido pues me ha salido bueno o sea tiene las 3B bueno bonito y barato es uno que se llama Red Lemon ok Red Lemon ok Red Lemon esta empresa sí tiene unas cosas muy chinas y tiene unos precios también yo cuando lo compré dije pues a ver qué tal pero sí funciona entonces ¿se venderá en España también? en España sí en Amazon quizá está y si no lo pueden buscar como lector para con iOS así lo pueden buscar lector de memoria este para iOS y les va a aparecer hay muchas versiones pero sí por ejemplo yo busqué y estaban en 600 700 pesos y este creo que estaba en 250 ah perfecto muy bueno oye dice Mayra Camara el almacenamiento de Amazon es para iOS y para Android y está incluido en la membresía de la aplicación no es algo que se contrata aparte pero sí tiene su cloud y todo perfecto es más hay otra hay otro hay otro cloud el de GoPro que acaban de presentar de hecho las nuevas cámaras y GoPro por 99 pesos al mes te da almacenamiento ilimitado de esos contenidos de GoPro pero hay unos contenidos que tú también puedes subir desde tu teléfono así tienes que subirlos uno por uno pero está buen precio a mí me parece que está bueno sí muy accesible ilimitado me parece que está bien sí porque por ejemplo a mí me descuentan 50 pesos por el tema de Google o en este caso sería Drive por 250 gigas y tengo desbloqueada varias funciones para las fotografías y demás y si tienes esta función que mencionas está muy bien 100 pesos y te ofrece más herramientas y más almacenamiento bueno ahí está este acá Montserrat Esquerro vuelve a preguntar ¿cuál es la diferencia del iPhone SE y el normal? uy muy buena pregunta lo principal que van la principal diferencia que vas a encontrar es la cámara y el procesador aquí estos son los dos puntos que hacen a un teléfono muchísimo más caro o no del otro el SE que por cierto aquí lo tengo a la mano que permite aquí está todavía por ejemplo no tiene esta parte de una pantalla que sea completamente no tiene full display es decir tiene marco todavía la pantalla es mucho más pequeña que el marco entonces todavía tiene el botoncito de la huella de iPhone que alguno recordará claro el precio está muchísimo mejor porque tienes este el precio está mejor porque es muchísimo más económico creo que esta empieza a partir de los 11 mil pesos ¿está mejor? tiene únicamente ajá tiene únicamente una cámara es decir no vas a poder tomar las fotografías de retrato con el modo este que necesita dos cámaras la que toma la imagen en foco y la que toma la imagen desenfocada por atrás también está el tamaño y el procesador es uno abajo del más nuevo ok pero es un buen procesador en realidad no están comprándose algo ya que sean dos procesadores abajo que es algo que pasó por ejemplo con Samsung ahí les va el chisme venga está está interesantón para parar oreja oye para en oreja Samsung por ejemplo algo que hace lo hacen varios anuncian el Galaxy ¿no? el nuevo el Note y todo esto lo anuncian en Corea lo anuncian en Estados Unidos lo anuncian también en México sin embargo a pesar de que es el mismo teléfono aparentemente para todos estos países para México llega con un procesador dos generaciones abajo ¿y eso por qué fue? o sea ok todavía afuera es lo mismo que pasa con la industria de los autos en Europa los autos tienen como cierta configuración mínima de seguridad y ciertas cosas que cuando llegan a México ya no llegan con esa configuración llegan con otra entonces por fuera el auto es exactamente el mismo por dentro tiene características que a lo mejor son un poco más económicas para que los margen el margen de ganancia por un mercado como este donde este el poder adquisitivo es diferente al de otros países ahí no no me herve tanto y lo mismo pasa con algunos fabricantes Apple no lo hace Apple te vende el mismo teléfono en todos lados las únicas las únicas variables que por ahí han aplicado es que tenga la parte de sin virtual o que no la tenga es lo único de ahí en fuera el procesador que anuncian a nivel en Estados Unidos perdón llega a nivel global en el caso de los teléfonos como Galaxy te venden te ofrecen el teléfono pero le ponen un procesador machafa el último el S21 me parece yo con un procesador dos generaciones abajo wow y así que digan el precio lo bajaron mucho no así que hay otro tip o sea te están dando gato por liebre puedes decirlo te están dando el te están dando la liebre más correteada oye pero cuál sería la diferencia en precios mi chava si tú lo hubieran vendido con la con la versión que debiese ser cuál es el diferencial yo creo que no es mucho en realidad lo que lo único que hacen es ganarle más porque al final es un precio que está también muy elevado incluso en Estados Unidos claro pero eso es otra cosa a ver Android un teléfono Android porque se devalúa más rápido y más fácil que un equipo de Apple una de las características que tiene Android recordemos es que también cuando iPhone te vende su teléfono te está vendiendo también el software porque ellos lo hacen el IOS lo hace Apple ¿qué pasa con el con Android yo me acuerdo cuando recién lanzaron Android dijeron no pues este va a ser más económico va a permitir que los teléfonos sean más económicos ¿por qué? porque nosotros hacemos el Android y tú fabricante de teléfono te lo voy a dar entonces a ti ya no te va a costar ok Motorola Samsung todos los que usan Android tienen también ciertas capas de personalización es decir un software adicional para hacer cambios al Android que por ahí tienen o presentan ¿y qué pasa con eso? que sí si le invierten sin embargo no es lo mismo lo que le invierte Apple por ejemplo con ese sistema operativo a lo que le invierte Android otro otro de los puntos que también creo que tiene o bueno que la gente por eso prefiere Android independientemente de lo que acabas de mencionar mi que o Wiki son las aplicaciones que son gratuitas ¿no? hay muchas aplicaciones que son gratuitas y de iPhone ¿no? de iPhone si hay la gran mayoría tienes que pagar por ellas es que en Android lo gratuito o sea si no te va a costar pero gratis gratis no es o sea todas estas aplicaciones se quedan con muchos datos tienen publicidad entonces de ahí se agarran porque diseñar una aplicación no es nada fácil no son enchiladas tiene su ciencia una buena aplicación tiene su ciencia entonces yo ahí sí les puedo decir que sí o sea está bien una versión gratis de la de la aplicación sin embargo tampoco sientan que que te están haciendo el favor de hecho no sé si sabían que Google por toda esta recolección de datos que hace a través de los teléfonos Android que te da por default evidentemente el buscador de Google que tal que para Apple Google paga Google le paga a Apple para que Google sea el buscador que viene por fábrica en el teléfono para que vean de qué tamaño es el negocio y eso que paga Android debería ser algo que nos deberían descontar en el teléfono claro pero vean la importancia del negocio o sea esto está a proporciones muy grandes cuánto le importa a Google que la gente siga usando Google en equipos de iOS que le paga y hay demandas en la Comisión Europea de este tipo de prácticas porque de otra manera el público en realidad cuando tú abres tu teléfono como nuevo te debería también preguntar qué buscador quieres en lugar de ponerte uno que ya está claro son las famosas prácticas monopólicas oye ahorita que comentabas mi querido Chava acerca de estas aplicaciones gratuitas que entre comillas hay unas muy buenas hay unas muy buenas pero que obviamente no te dan la versión completa yo he bajado algunas que de repente no sé para hacer videos o algunas cosas en que las empiezas a usar y la verdad cuando son buenas te enganchas y acabas comprando la versión completa ese es también un buen tip mercadológico que utilizan las empresas a ver aquí te dejo un pedacito de lo que hace mi aplicación quieres la versión completa ya te cuesta tanto claro a ver y perdone creo que esta cultura del software gratis todo esto tiene que empezar a cambiar por la dinámica en cómo estamos inmersos claro de por sí apenas estaba recordando les invito por ejemplo a que vayan a mi tiktok ahí en arroba guichava o en instagram estuve publicando un video de los noventas de cómo era la tecnología en los noventas el cd y todo eso cuando bajabas música de Napster y todo eso entonces en ese entonces no queríamos pagar por música porque ahí estaba y la podías descargar súper fácil y podías quemar tu cd y ya tener la música como para qué la pago claro y cómo es y qué pasa ahora sí la pagas finalmente de alguna manera ahora la pagas y dices ay qué vergón porque por noventa y nueve pesos tengo toda la librería de música de todos lados y no tengo que andar batallando el día que te empiezan a poner de una mejor de una manera de una mejor experiencia de una manera fácil este tipo de de cosas sobre la mesa pues claro que las dinámicas de consumo cambian y lo mismo va a pasar con las aplicaciones y con todo el contenido con esta idea que tenemos del correo gratis y todo eso nos va a caer el 20 de que estas empresas están haciendo una fiesta de dinero con todos nuestros datos que vamos a empezar poco a poco a pagar precisamente para que tengamos una una buena capacidad de almacenamiento hay unos que lo hacen a largo plazo por ejemplo Google me acuerdo perfecto el Gmail pues que era gratuito y que el espacio cada vez crecía y crecía y entraba así era el que tenía más espacio de todos de forma gratuita y ahora ya te lo cobra ya que ya que te enganchó ya que tú lo estás usando ya que todo el mundo tiene ese correo y todo ya te está diciendo señor si usted quiere seguir teniendo su correo electrónico pues no le voy a cobrar el correo pero si quiere el espacio así se lo voy a cobrar claro claro te da te da cierto espacio de entre comillas gratis ¿no? oye también hay hay un tema que yo he visto conforme he ido cambiando de dispositivos cada que tú este tienes estás en la misma empresa ¿no? de telefonía ¿no? llámese como se llame pero el teléfono trae antenas de pues obviamente trae antenas así es como me dijeron trae antenitas para recibir la señal y demás ¿cuál es mejor? o sea esto ¿cuál es mejor para las el tema de de navegación para el tema de recepción de señal para el tema del wifi ¿quién es mejor? Apple o bueno iOS o Android porque por ejemplo he comprado a mí creo que Apple nunca me falló y en carretera pues muy poco ¿no? o sea pero hubo unos dispositivos que tenía de Android y en corto o perdían señal o les costaba mucho trabajo la señal captar la señal etcétera etcétera y vuelvo a repetir independientemente de la empresa en la que tú te encuentras ok Wikitip ahí tomen nota este el tema de la de la señal por ejemplo en el caso de celular y todo eso depende muchísimo de la marca y no del sistema operativo necesariamente entonces no 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 confundamos SOPE con Guarache este la el teléfono de 5 mil pesos puede tener una súper antena y hay otro teléfono de 6 mil pero de otra marca que a lo mejor su antena está un poquitito más oculta y por eso no agarra una reflexión tan fiel el Wikitip es el siguiente tenemos por ejemplo muchos deben de tener un modem que tiene una red 2.4 y una red de 5 gigahertz no sé si las han visto si bueno porque alguien si sabe la diferencia entre uno y otro pues yo yo sé que uno es de corto alcance y otro es de largo alcance eso es lo que me vendieron es correcto por favor que pase la decana ponerle estrellita a Maru por favor pero que de verdad pase oye si donde está que pase la decante el cel por favor bueno no si como tal tal cual lo dices ahora la 2.4 es una señal que tiene más alcance pero tiene menos velocidad ok ok y la de 5 gigahertz es una señal que tiene más velocidad pero tiene menos alcance ok entonces el Wikitip es tenemos que tener bien identificado a que red nos queremos conectar o estamos conectados sea esta de 2.4 o la de 5 porque una pues la de 5 no atraviesa bien fácil las paredes entonces si están en un lugar donde pues está mejor la señal todo eso o están muy cerca del módem pues utilicen la red de 5 gigahertz y si tienen que estar en un lugar más lejos al menos para tener conexión conectense a la 2.4 por cierto voy a ver en qué está mi computadora oye pero eso estamos hablando del wifi ¿verdad? del wifi exacto exacto wifi ahora hay una pregunta en el caso de las de las señales de celular de cada una de las de las antenas o de estas células celular viene de que son de células entonces están las repetidoras o las antenas perdón que tienen esta señal depende y del teléfono ok te iba a preguntar de todos modos ¿estás tomando el mismo recurso cuando estás por ejemplo en el wifi de tu casa y estás hablando del 5 o del 2.5 de todos modos ¿no estás tomando como el mismo recurso de tu ancho de banda? o sea ¿sí hay una mejora? sí claro ¿sí? sí sí totalmente totalmente hay una mejora o sea estas nuevas generaciones de routers o de modem te permite que tengas esta posibilidad de elegir precisamente para que puedas optimizar la velocidad de tus la velocidad de tus señales tu conexión ok ok oye y en el tema de la batería porque hasta memes hay o sea están ahí están en la pared de hecho ya tienen hasta cierta definición ¿no? algunos los atrapamuros una cosa así ¿quién gana? o sea en batería o también depende mucho de la marca gana el que alcanza a leer muy bien cuál es la la batería que tiene el teléfono que están a punto de comprar y normalmente las baterías que tienen más duración son arriba de 4000 miliamperios aprendan ese dato si ven 3800 3700 3000 no sé qué salgan corriendo de ahí pero ¿cómo lo checamos? ¿cómo lo checamos wiki eso? ah pues en la caja del teléfono que están comprando en las especificaciones en las características fíjate la verdad es que yo nunca en mi vida en la vida he preguntado eso nunca la verdad no wiki porque pues es todo un experto y pues se la sabe ¿no? pero uno que nada más va por la vida comprando y perdiendo lo wey te vendo ese está bueno démelo ya estoy aquí con la cajita y estoy viendo porque algunos lo tienen tal cual en la caja en la parte de atrás otros no tanto otros vienen en la hojita pero cuando lo compran o cuando lo revisan ahí viene este la capacidad de carga del teléfono y nada más acuérdense del 4 4 4 mil miliamperios la de 4 para arriba es buena de 4 mil va a ser buena ok si ustedes están comprando algo menor los miliamperios no van a decir si explota o no eso se los asegura pero este pero siempre y cuando de hecho ese es otro otro tip para mantener la vida útil de nuestros dispositivos si el teléfono se está calentando porque a veces por diferentes razones puede pasar apáguenlo métanlo al refri y colóquenlo en una superficie este fría para que se disipe el calor lo más rápido posible porque esas condiciones de alta temperatura dañan mucho el teléfono y aparte son peligrosas son peligrosas fíjate que me pasó una vez igual con mi teléfono lo traía conectado y venía hablando por teléfono en el auto y se empezó a calentar pero cañón como plancha ajá en el auto pasó muy seguido si digo y de plano el teléfono se apagó se sobrecalentó etc pero estaba hirviendo el teléfono lo que se fue ponerlo en el aire acondicionado en el frío le recomiendo mucho que cuando estén detectando que eso está ocurriendo apaguen inmediatamente es un daño muy fuerte el que va ocurriendo para los componentes ok puede dañar tu dispositivo y bueno si no lo apagas puede dañarte a ti estás corriendo de ahí aviéntalo oigan pues la verdad es que ahí está es una gran diferencia al final la gente va a comprar el que más le parezca el que más le plazca yo así lo veo pero pues bueno yo aquí en mi familia la mayoría utilizamos Android y visto que muchos también son muy aferrados al tema de de IOS cuál usar el que usted quiera ¿no? está como una vez con el que te acomodes yo me acomodé con el IOS exacto es como la otra vez un amigo bueno fuimos a una cata de vinos y un amigo bueno yo en plena ignorancia le dije oye ¿y cuál es el mejor vino? ¿no? me dice el que a ti te gusta ajá el que a ti te gusta claro el mejor vino es el que a ti te gusta ya tú no te vayas con el merloc no 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 el que a ti te gusta va a ser el mejor vino ya punto y dije ah bueno está bien sí me puse una borrachera pero es esa parte ¿no? y con el tema con el tema de los celulares pues es lo mismo el que más les guste a ustedes va a ser el mejor el que más les acomode sí 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 y lo para mí lo único importante aquí es que puedan que puedan conocer siempre las características del teléfono que están comprando en la versión mexicana eso es muy muy importante para que no les metan gol con esto de que les están cambiando el procesador o que les están cambiando el display o sea hay ciertos componentes que como les decía cambian como una decisión financiera también un teléfono Android de 30 mil pesos va a tener una devaluación en un año con un margen muchísimo más alto y más elevado que un iOS que un iPhone o sea no es lo mismo si te compras un iPhone de 30 mil que si te compras un un Android de 30 mil en un año ese iPhone todavía lo vas a poder estar vendiendo por ahí de los veintitantos mil veintitrés mil veinticuatro mil y el el iOS o sea ni de chiquita lo vas a vender en 20 el Android en un año esto es por la demanda me imagino que es por la demanda por la oferta también de equipos Android que hay no es algo que tenga que ver necesariamente con el es como ocurre con los autos hay ciertos autos que se devaluan más que otros entonces es más bien como una decisión financiera no tiene nada que ver con la calidad del teléfono no hay más oferta de equipos Android y por eso es que el precio de devaluación pero estamos hablando ya niveles de equipos de más de treinta mil pesos entonces son los únicos que yo digo híjole piénsatela tres cuatro veces a todos los que compraron los teléfonos que se desdoblan que se doblan claro o sea que les costaron casi cuarenta mil pesos nadie se los va a estar comprando en treinta mil pues no no jamás no por supuesto oye y también recomendarle a los chavos que nos ven pues que no dejen ahí dieciocho meses de sus quincenas estar ahí pagando por un teléfono creo consejo muy personal que no vale la pena cuando cuando representan a lo mejor un diez por ciento de tus ingresos que digas bueno un diez por ciento lo voy pagando mes con mes creo que vale la pena pero cuando ya está representando un sesenta setenta que luego los chavos así son yo creo que está muy arriesgado y teniendo el caso sí sí tienes razón y bueno ya como yo yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que ya teniendo un teléfono un dispositivo de esa gama de Malta este asegúrenlo no porque los robos están a la orden del día también luego los ratres luego los los malbaratan o a veces no los pueden ni vender pero por hacer la mala obra se los quitan no entonces asegúrenlos ya con el seguro que tengan de su de su teléfono les va a ayudar muchísimo y aprovechar lo que está diciendo Leo no compren no compren robado no quedan en la tentación chavos eso es muy importante porque si no nunca se va a acabar esta esta cadenita no es que está bien barato y mira y me venden un sentido común como está diciendo chavas y de repente un teléfono te vale cuarenta mil y te dicen es que es el nuevo está nuevecito y me lo dan en quince veinte sentido común ese teléfono está chueco está robado y muchas veces pues con las manos sucias no ensancrentado y a lo mejor hasta prendió la vida a alguien entonces si 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 hay un método de estafa bastante interesante de que te venden un iphone que ni siquiera está tan barato pero está más barato hasta dices ah mira pues parece que es buen precio no una super ganga tú compras el iphone llegas hay dos hay unos que compran el iphone resulta que es pirata lo prenden y es un android hay otros que compran el iphone llegan a su casa y está bloqueado ah pues llegan otra oye oye me vendiste un teléfono un iphone bloqueado ay si es cierto chin pues este híjole nada más que sabes que ya no tengo otro iphone ahorita en existencia no te preocupes date una vuelta mañana y ya me van a traer teléfonos y así te traen meses o semanas ya cuando de plan o sea vas tú vas híjole este todavía no me queda no pues me cayó uno pero ya lo vendí no pues si te van a traer con un montón de chorros y cuentos y no sé qué pasa el mes pasa el mes y medio y este pues a la gente le urge el teléfono tampoco es claro que esperen tanto dice bueno pero pues mira tengo este eh huawei y tú que originalmente ibas a comprar un iphone ya terminas quedándote con un teléfono que ni querías simple y sencillamente para que no te este para y porque no traes tanto dinero claro lo que hacen es darte otro teléfono pues sí mucho 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 tipo de estafas y es lo que yo siempre he comentado no y acaba uno pagando más pero pensemos en eso o perdiéndole o perdiéndole por supuesto pero pero recordando lo que yo decía me pido chava que ese teléfono es muy probable que que alguien más le haya costado un susto eh un piquete como dicen vulgarmente y a lo mejor hasta la vida alguien ¿no? y yo creo que tener un teléfono así a ese precio no vale no vale la pena por supuesto pero para nada ¿no? y luego nos quejamos de la inseguridad ¿no? es que la inseguridad pues uno mismo la provoca muchas veces ¿no? claro oigan y no importa la zona ¿eh? porque muchos dirán es que tal vez ustedes están en zona roja ¿no? o zona insegura no no importa la zona luego se los roban en zonas pues de de donde va la clase alta por decirlo así ¿no? o gente que se va a divertir en todos lados te lo pueden quitar todo la delincuencia está en todos lados desde el que te da la mano hasta o sea que ya es un lugar ¿no? el que te abre la puerta el cadenero el mesero quien sea así me pasó en un bar ¿no? imagínate dejé mi celular nada más me paré no me acuerdo aquí creo que pagar la cuenta una cosa así ya cuando volteé ya no estaba ¿y quién se lo llevó? todo el mundo se hizo el oxizo nadie supo y estando ahí y se la hice a todos al mesero y el mesero no, no yo no sé ya no sé me duró dos semanas ese celular eso es que también el teléfono no se deja mi hermano no, bueno pues estás ahí la mesa está aquí oye y pagas así tantito te distraes ah sí, claro por supuesto y de repente oye mi teléfono ¿lo viste? ¿lo viste? ¿lo viste? no, nadie lo vio nadie lo vio ¿lo viste? ¿lo viste? muy bien sí, igual a nosotros nos pasó se cayó el teléfono y a ver ahí se cayó y en lo que estamos buscando ya nunca más apareció oye sí no, bueno y sabes que están bueno, yo pensé que los dos de basto ya no existían ¿no? estos rateros que sacaban la cartera en algún momento fui ahí a la feria del caballo en Texcoco ya fuimos este justo en la entrada o sea vas entrando pues se arremolina la gente estoy viendo el celular para ver la hora veo la hora son las 11.40 ¿no? guardo el celular justito así voy por una cerveza cinco minutos voy a ah, déjale Marco que ya llegó no sé quién pum, sacó no había nada pum, saco no había nada me lo sacaron así ahora sí que sin darse cuenta sí entonces también hay que tenerlo bien no, pues ya eres cliente Emilio pero ¿te has fijado que el común denominador es siempre el alcohol? sí pero todavía no empezaba pues eso es lo peor hermano pero ya estaba por la cerveza claro iba llegando al lugar o sea ahí toda la gente se arremolinó pues no llegues al lugar no llegues al lugar eso no te pasa en una iglesia por favor o sea quién sabe eso es un mensaje divino exactamente exactamente mi querido Wiki entonces Android o IOS por supuesto que cualquiera de los dos que a ti te guste este es el bueno muy bien muy bien hermano pues muchas gracias mi Wiki me da gusto verte excelente tarde muchísimas gracias a ustedes al contrario mi Kirolito vámonos mi hermano vámonos tengan excelente noche todos descansen Wiki gracias mi Kiromaro gracias adiós hasta la próxima bye 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 bye